hola que tal saluditos para todos y todas ustedes y aquí mostrándoles más decoración de coppel esta decoración tan bonita para su hogar miren ahí vemos esa bicicletita esta maceta que también está muy padre miren y si pueden ver ahorita le vamos a checar el precio y pues les dije que les tenía otro videito así que espero que les guste y que les guste sobre todo la decoración que vi está muy muy padre ahorita vamos a ver más artículos decorativos y ya saben de coppel como lo es este que es un artículo como yo le pondría una flor artificial o varias pero también es portabela y miren también me encontré con estos elefantitos en ese color así muy padre y ahí pueden ver cuánto cuesta es un artículo también muy padre muy bonito y vamos a ver qué más que más vemos por este lado que es un portarretratos que me parece que les grabé en el vídeo pasado si no es que el mismo uno muy parecido pero miren este material pareciera que está pesado pero no no pesa nada y sobre todo que el color está muy elegante muy bonito y brilla mucho aquí tenemos un joyero y vean el color en el que viene que es dorado como con este color como ladrillo como color naranjita algo así miren está bien padre y también estos portarretratos en color verde agua miren qué bonitos pero nada más a uno le cheque el precio porque el otro ya pueden ver que no lo tiene y miren me encontré este alajero o joyero esta cajita miren para guardar anillos relojes o monedas o también puede ser para guardar las llaves es multiusos así que vean el precio también y está de oferta está muy muy bonita la cajita y aquí más velas aromáticas miren el color ahí combinado se ve muy bonito me gustó mucho como viene combinada esta vela y cuesta 159 vamos a ver qué más miren este artículo que se me hace que también puede ser para poner las llaves para dulcero algo así como para la entrada de algún bufetero aquí está este recipiente como para las llaves para dulces o para monedas también es multiusos a mí también se me hace que es multiusos y tenemos estos que son portavasos portavasos y el color está muy bonito miren está muy bien combinado el tono en mármol y aquí tenemos la charola que también está muy bonita y parece que son como los mismos colores en verde y gris y el florero que no puede faltar también en este color verde que es un color que se me hace que es muy muy llamativo muy fresco y aquí también le podemos ver el precio ahí está la charola también pero esa no tenía precio y vean esta piñita que se ve hermosa miren ahí le pueden checar y vean vean el color dorado y el azul que combinan muy bien me encantó me encantó mucho esta piñita espero que a ustedes también me dejen un like y sus comentarios también esta maceta me gustó mucho de hecho tengo una parecida en las hojas pero la mía tiene maceta blanca y vean ahí le pueden checar el precio a ver si lo pueden apreciar y aquí tenemos un portabelas un vasito también que no solamente es para alguna vela sino también es multiusos lo pueden ocupar para varias cosas y ahí le pudieron ver cuánto cuesta y el color la verdad se me hace muy padre aquí vemos esta lámpara que me encantó y vean está de oferta también es en color negro se me hace que para las recámaras de los jóvenes me gustó muchísimo miren es en color negro y tiene como charolita también y vean otro portarretratos que aquí le vamos a ver el precio y es de lo nuevo en copel así que aprovechen y pues vamos a ver qué más que más ya que es seguido les voy a hacer ya en los recorridos aquí más portarretratos que les grabé bueno les tome imágenes para que los chequen o estos elefantes también están muy padres este juego de espejos en color dorado y vean este recámara es comedor en color gris y también les quise mostrar cómo se ve este mueblecito que me gusta mucho y vean está lleno de decoración de todo de todos colores de todos tamaños miren miren todo lo que hay que variedad tienen aquí y miren primera decoración que veo de navidad y de estas fechas de otoño que también ya muy esperadas por cierto y aquí pues más portarretratos en este color como menta y con estos cojines que combinan súper bien para una recámara miren ahí le pueden ver el precio y están de oferta les digo muy muy bien combinados con estos marcos para alguna recámara para la decoración están muy padres para alguna repisita flotante también y por acá les quiero mostrar que ya cambiaron un poco aquí el espacio ya donde había decoración ya pusieron todo lo que son las salas y miren les muestro aquí como se ve el cambio aquí ya hay puras alas con mucha variedad de cojines y aquí está esta sillita un sillón que me gusta está de oferta también a ver si le alcanzamos a ver el precio miren ya está de oferta en color azul y bueno pues aquí más más decoración es más muebles más de todo más de copel y les digo que así está miren ahora ya quitaron todo lo que era decoración y se puede ver así el espacio y de este lado donde estaban los juguetes pues ya está la decoración ya están los estantes acá y bueno siempre es muy bueno un cambio para pues mover ahí toda la energía verdad y pues si se ve bien se ve bonito ahora el espacio donde estaban los juguetes ya está la decoración y pues espero que les llame la atención algo que les guste algo que me dejen su like que se suscriban y miren aquí está otra vez el mueblecito que me gusta el gris que estaba ahí atrás y pues así está esta sucursal miren y Gracias.